Estamos reunidos para seguir conociéndonos más, para estar más cerca a cada uno. Realmente a nosotros nos queda una satisfacción. Por ahí de pronto uno piensa que haber cumplido. Pero bueno, si ustedes son los artistas realmente, porque sin ustedes tampoco se puede hacer esto. Así que solamente la bienvenida a cada uno de ustedes, a los afiliados, a sus familiares. Muchas gracias y esperemos disfrutar realmente, como decía, nuestro día como siempre. Así que muchas gracias. A mí es un gusto compartir con ustedes la experiencia y es importante que ustedes lo sepan, la experiencia. Saben que estamos negociando paritarias. Bueno, tengo la experiencia de ser uno de los negociadores en esa mesa, uno de los que está negociando el salario de todos nosotros. Y contarles como experiencia que anteriormente cuando íbamos a negociar, ya desde varios años que tengo esa actividad, la Cámara de Empresarios, los empresarios que están enfrente, tenían miedo de ir al Ministerio de Trabajo. Por eso es que arreglaban antes y bueno, podíamos lograr sin paro, sin medida de fuerza, acordar un salario digno para nosotros trabajadores de televisión. Este año fue muy distinto, ha cambiado todo, compañeros. Y creo que la intención, lo que buscaron desde el principio, ofreciéndonos una suma tan insignificante hasta último momento, después de casi dos meses de negociaciones, era porque tenían la intención de llevarnos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación concilió sin ni siquiera haber presentado a nosotros una nota que íbamos a hacer una medida de fuerza. Esto no ocurre nunca, pero esta vez ocurrió. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y nos obligó, como bien dice la palabra, a ir a la mesa de negociaciones que se encuentra en el Ministerio. Y allí son dos contra uno, para que se entienda, lo quiero decir claro. Allí son dos contra uno, pero nosotros, trabajadores, aún conciliados, hemos movilizado para hacer notar nuestros reclamos. ¿Por qué? Porque queremos un salario digno. ¿Y qué hicimos? Primero, movilizamos en Buenos Aires, casi 4.000 trabajadores asistieron desde la plaza de los dos congresos hasta la sede de la Asociación Argentina de Televisión por Cable para decirle a los empresarios que nosotros, los trabajadores de televisión, necesitamos un salario digno. Gracias.